Donde pongo la vida, pongo el fuego, en mi pasión volcada y sin salida Donde tengo el amor, toco la herida, donde dejo la fe, me pongo el fuego Pongo el fuego, mi vida, y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida, otra partida Perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por perdido, ni sigo y juego Pongo lo que me queda, reto la esperanza, a siempre va, mantengo mi postura Si sale nunca, la esperanza es nueve, si sale amor La primavera está peor de agua, por mi fe es segura, jamás voy a andar, pero mi fe es fuerte Mi pasión volcada y sin salida, donde pongo el amor, toco la herida Me dejo la fe, me pongo el fuego Tengo el fuego, mi vida, y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida, otra partida Perdida la de ayer, la de hoy perdida, me doy por vencido, sigo y juego Pongo lo que me queda, reto la esperanza, a siempre va, mantengo mi postura Si sale nunca, la esperanza es nueve, si sale amor La primavera está peor de agua, por mi fe es segura, jamás voy a andar, pero mi fe es fuerte Pongo lo que me queda, reto la esperanza, a siempre va, mantengo mi postura Si sale nunca, la esperanza es nueve, si sale amor La primavera está peor de agua, por mi fe es segura, jamás voy a andar, pero mi fe es segura, jamás voy a andar, pero mi fe es fuerte Donde pongo la vida, me pongo el fuego En mi pasión, buscando y sin salida Donde tengo el amor, toco la herida Donde dejo la fe, me pongo el fuego Donde pongo la vida, me pongo el fuego Donde pongo la vida, me pongo el fuego Abre la boca, contra la mira, una sirela choca Y un arcángel se le gusta, indiferente Indiferente A tiempos de fuego, adiós, urgentemente Cierra los ojos, ese monte Toca, salta en la cumbre, salpicando roca Y se asesinan porque inútilmente Inútilmente Y la mitad, la luna también Vamos muerte a la muerte, por la muerte En verdad, piensa el foro, el mundo bello Encendido, encendido se está Amor, los ramos Abre la boca, el mar, el monte y tierra Los ojos y desatarte el cabello Y desatarte el cabello Y desatarte el cabello ¡Ella! ¡Ella la guerra! ¡Ella! ¡Ella la guerra! ¡Ella la guerra por la terra, vete! Y vuelve las puertas más Abre la boca, contra la mina Una sirena choca Y un arcángel se le gusta, indiferente Indiferente Dinamita, una o también Vamos muerte a la muerte, por la muerte En verdad, piensa el foro, el mundo bello Encendido, encendido se está Abre la boca, el mar, el monte y tierra Los ojos y desatarte el cabello Y desatarte el cabello ¡Ella! Abre la boca, el mar, el monte y tierra Los ojos y desatarte el cabello Y desatarte el cabello ¡Ella!